Julián! Hola! Vámonos! Ya! Ah, estaba durmiendo, weón! Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo y en el vídeo de hoy os traigo un invitado muy especial y que nos va a dar una lección de vida posiblemente lo habéis visto ya en internet porque ya tiene algunos vídeos por ahí que que se han hecho virales y tal la gente lo conoce bastante y yo también he compartido su historia en instagram pero hoy lo vamos a tener en el canal la verdad que estoy muy contento de poder tenerlo aquí en el canal y había ha viajado desde colombia hasta barcelona lleva aquí unos tres días para visitar esta ciudad montar aquí con los riders de aquí y además pues hacer este vídeo para que vosotros lo conozcáis así que sin más tenemos aquí a Julián hola qué tal cómo va todo vamos a hacer una pequeña entrevista como ya sabéis que me gusta hacer con los riders para un poco conocerlos más a fondo y conocer sus historias todo lo que hay detrás así que nada vamos a hacer una pequeña entrevista a Julián bueno cuéntanos tu nombre completo es Julián David molina saldarriaga pero ese nombre eterno prefiero Julián Julián o Julio cuánto hace que montas en BMX bueno ya hace aproximadamente nueve años como tal los voy a cumplir ahorita en noviembre Happy Verdi muy contento de estar acá de antemano porque es cierto todo lo que dicen que por doquier hay spots y la gente todo me han recibido la verdad muy bien siento como en casa qué bueno qué te llevó a practicar BMX bueno qué me lleva a practicar BMX creo que las ganas la motivación de ver a mis colegas de Andes montar como Valencia, La Garza, El Galli, Daniel que hacían pues como tal sus trucos en bicicleta y una vez dije y por qué no lo puedo hacer yo cierto entonces resulta que a los 12 años empecé a ahorrar para una bicicleta vendiendo golosinas y a los 13 ya tenía mi bicicleta armada que no costó menos de 5 euros como tal en esa época porque era una bicicleta que de hecho iban a botar la basura un marco y entonces empecé yo a montar ahí y vi unas rampas que en mi pueblo habían por allá de tierra y cosas así y simplemente fui a intentarlo y me motivaban mucho me decían como que pues es que ya montas bicicleta con una pierna eso dice mucho y ya hacer trucos es como que wow este man estás pero muy loco eso es lo que hemos pensado todos ¿no? sí está muy loco hablando de esto cuéntanos un poquito tu historia ¿no? qué sucedió porque como habéis visto pues él va con su muleta y tal y monta un MX sin una pierna ¿esto te gustaría explicarnos qué sucedió? bueno no se lo voy a explicar no mentiras claro que sí se lo voy a explicar la cuestión fue que a ver a los 7 años apasionado siempre por los deportes extremos maneja yo una patineta ¿cierto? no la típica skate sino rectifico es un patín que uno se coloca aquí ¿verdad? los patines de línea los rollers y yo me sentaba acá en esta parte entonces yo me sentaba así y bajaba por las faldas de mi casa que son muy inclinadas por doquier es demasiado inclinado entonces a ver que voy bajando por una de esas lomas y me atraveso allí la llamamos una chiva o buses buses escaleras como tal pero son buses alegóricos en la parte encima de madera y toda la parte como tal en este ya lo que es camiones de grandes y me la atraveso como tal él solo me raja esta parte del tobillo hasta acá y ¡fa! abre todo como tal pero el hueso quedó intacto recuerdo algunas pequeñas cosas que yo quedé por debajo y el ayudante me saca y me dice hey no te haces de mirar la pierna y eso fue lo primero que yo hice mirarme la pierna y la veí súper destroza y yo ¡ay mi mamá me va a pegar! es lo primero que pensaste ¿no? sí de momento y a mis amigos ahí como ¡qué impresión no! me dieron para el hospital se complicaron mucho las cosas allá y cuando llegué a Medellín la ciudad más cercana a mi pueblo pues ya tenía el pie con gangrena tuvieron que amputar obviamente porque si no pues me moría y ahí en adelante comenzó una historia más en realidad hasta ahora pues no me he dado cuenta que tuve un accidente entonces es como... ¿como que tu mente sigue siendo el mismo? sí simplemente claro si en algún momento de mi vida llegué hasta pensar que en realidad nunca necesité la pierna porque es que nunca la necesité es increíble como va a ser nuestro cuerpo nuestro cerebro se adapta a vivir a veces sin una extremidad tal cual y podemos continuar haciendo vida normal y haciendo cosas que hacíamos antes sí fíjate que es muy bonito eso porque sin pensarlo pues me convertí en un referente para muchos que lo ven a uno y es como que ¡uy hermano! es que lo que haces es grandioso o me inspiras comentarios que lo llenan a uno mucho el alma como persona y hacen que uno quiera seguir en este deporte que uno quiera aprender cada día más conocer la verdad es una historia de vida muy bonita que a veces ni me la creo cada experiencia cada momento es algo más que vas a aprender como tal entonces eso es lo que se pretende brindar siempre con esto del BMX vamos a hablar un poco de tu BMX vemos que la tienes súper bonita muy bien montada y piezas algunas ya nuevas estrenándolas hoy ¿verdad? como patrocinadores en este momento tienes Mutanti, FIDAT 360, nunca había conocido un mecánico tan bueno como lo es el PERA que me ha montado todo esto y me ha enseñado de hecho a montar una rueda le llaman acá montar una llanta nosotros le decimos enradiarla R2 protecciones y proyectos 111 que siempre estaba ahí en la jugada con la movida el aviso siempre comunicando mi buen nombre por ahí y papá y mamá que siempre están apoyando ¿Dónde te gustaría llegar con el BMX? ¿Dónde me gustaría llegar con el BMX? qué bonita pregunta no sé es que me decís eso y me imagino tantas cosas que no sé por dónde empezar o sea conocer muchos lugares muchos países la verdad me encanta conocer culturas aprender de cada rider no sé inventar, inventar muchos trucos o sea creo que hasta ahora lo he hecho bien a donde quiera que voy pues uno siempre va a ver cosas donde otro no las ve y es muy bonito entonces trato de aprender también de esos otros riders que se montan muy extraño por ejemplo Eric Heltran nunca había visto un rider montar como él y me sorprende mucho cuando lo vi en el Real BMX que también firmó para ellos y fue como wow de esta persona puedo aprender buenas cosas el estilo de Simone Barraco, Gary Reynolds ni hablar, Nathan Williams street, park, dirt, ¿qué es lo que más te gusta? bueno el street ante todo porque crecí en mi pueblo con muchos skaters la verdad muchos tenían poco dinero para comprarse una BMX entonces montaba mucha tabla y en realidad lo que más me gusta a mí es la calle los dirt pues por los amigos en Colombia que la mayoría pues tiraba dirt y empecé de hecho en rampas cuando conocí el primer parque fue a los 14 años recién cumplidos en Medellín iba a parques y era como wow, simplemente todo me impresionaba pero al final pues me quedé con el street porque veo que es una manera más como de evolucionar la mente como de crear, innovar, hacer cosas extrañas ya todo está ahí puestecito y inventé simplemente mira a ver qué tal le salen las ideas imaginación si, dejarlo toda la imaginación y aquí vemos que tienes una adaptación hecha ¿no? para este lado claro ¿qué es lo que han puesto? aquí un espaciador y un tornillo un buje, sí tal cual sí, solo un espaciador y un buje le decimos ¿montas siempre sin protección? no, sí, de hecho yo monto con la rodillera y aquí la todillera y bueno chavales hasta aquí esta pequeña entrevista a Julián la verdad es que es increíble lo que nos cuenta y nunca había conocido una persona con su pasado y entre otras cosas que ya habéis conocido sobre todo el tema de haberse trabajado el poder comprarse su propio BMX o sea trabajó mucho para poder ahorrar y comprarse su bici y al final cuando uno quiere algo simplemente tienes que trabajar por ello y luchar por ello porque al final vas a conseguirlo sea como sea tarde o temprano así que chavales trabajad por lo que queréis por lo que necesitáis y todo va a acabar llegando y nada ahora vamos a darle un poco montar y voy a dejaros unas tomas de los trucos que hace y le vamos a hacer un tour por la ciudad de Barcelona ¿no? que hombre con toda la energía ya bueno seguimos aquí con el tour a Julián y bueno aquí le he traído a uno de los spots de la ciudad que habéis visto en diferentes quedadas que hemos venido y vamos a verle montar aquí en este spot a ver qué tal se le da me ha dicho que le ha gustado bastante esta grandilla se mueve un poco así que vamos a pisarla aquí para que pueda clavar el tulip que loco tío que loco tío hermoso tío no sé si el castillo hay aquí ese es el castillo de Montjuic se llama Montjuic si hay pequeñas cosas que la gente pequeños detalles que la gente se preguntará como yo he preguntado también ¿cómo lo haces para pedalear por ejemplo? ah bueno sencillo alzo mi pie izquierdo no mentira colocamos aquí y nos vamos así con inspirado acento vale o sea con la parte interior de la zapatilla tiras hacia arriba con esta parte si acá el pedal lo hacemos así pero por ahí con más duro con pan y lo piso y me voy vale vale si por ejemplo quieres frenar puedes meter el pie en la rueda trasera sin problema si de acá y has conocido a más personas como tú así en el mundo del BMX y del skate si de hecho que montan con prótesis si? ah de Colombia hay uno muy bueno del Meta Puerto Rico Meta montan con prótesis es muy taz en el sprint Edson Perna de Brasil que monta con prótesis hay un argentino Claudio que monta con una pierna creo que le falta la derecha es lo contrario de yo Jack Domper que monta con una mano y acá en España también hay otro que monta con una mano que tiene el manillar ah si 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 increíble si total también bueno pues aquí lo he traído al par de forum y ahora me ha dicho que se va a hacer algo y no me ha dicho lo que va a hacer o sea me ha dicho ya verás vamos a ver Dios otra vez bueno muy bien tío muy curviado está bien? si me he sacado del aire bueno chavales nos va a demostrar un truco que es brutal hacerlo con dos piernas imaginaros con una buena bueno chavales pues aquí vamos a ir dejando ya este vídeo este increíble rato que hemos estado pues nada más estamos hemos estado dos o tres horas pero hemos compartido un montón y la verdad es que no sé escucharlo hablar y ver todo lo que hace todo lo que ha llegado a conseguir la verdad es que llena mucho y anima muchísimo no? y motiva. así que espero que os haya pasado también a vosotros eso que os ha motivado que os ha ayudado a continuar y nada dejadme en los comentarios si queréis algún otro vídeo con él tengo otro vídeo preparado pero muy diferente a lo que lo que habéis visto en general de él vale? también voy a dejar su Instagram en el vídeo para que le sigáis y así pues le hagáis alguna pregunta consultas que tengáis y demás o si bien queréis seguirlo y enviarle un mensaje motivándole también a él. muchas gracias por ver los vídeos de mi colega aquí Tips BMX ha sido grandioso el rato que hemos compartido la verdad muy agradecido que me han invitado como tal a su canal y no olviden la frase de Mahatma Gandhi la fuerza no viene de lo corporal sino de la voluntad del alma siempre sigan como tal con todos los sueños que tienen por delante. gracias también a José que me está ayudando con las tomas y no se suscrito al canal suscribiros para ver más contenido así activar la campanilla que no se os olvide y compartirlo con vuestros amigos que sé que a mucha gente le va a ayudar y le va a servir y le va a gustar mucho este vídeo así que nada sin más os dejo y nos vemos en el siguiente adiós ¡Gracias!